El lunes, día 5, comenzaba la 12ª Semana de la Ciencia de la Universidad de Córdoba, un evento cuya presentación tenía lugar el pasado 17 de octubre, de la mano de nuestro invitado, Justo Castaño, vicerector de Política Científica y Campus de Excelencia, y Manuel Torres, vicerector de Estudiantes, Cultura y Coordinación. Muy buenos días, Justo. Buenos días. Bienvenido a Córdoba TV. Muchas gracias. Bueno, Justo, comenzamos precisamente por esa rueda de prensa. ¿Qué sensaciones nos deja? Y ya que llevamos unos cuantos días de Semana de la Ciencia, ¿qué impresiones nos ha dado, al menos, el arranque, el punto de salida? Pues el arranque es positivo, como de costumbre, es la duodécima edición y ya tenemos cierta experiencia en esto. Es cierto que la crisis se nota y, bueno, es importante que siga habiendo desde la sociedad una atención hacia lo que desarrolla el científico en su laboratorio, en la universidad, en sus grupos de investigación, pero en general la impresión es positiva porque seguimos teniendo visitas y seguimos teniendo atención. Para este año, y sigo palabras textuales de la rueda de prensa, se quería dar un salto cualitativo en la oferta de eventos. ¿Dónde radica exactamente esta mejora? Pues la mejora fundamentalmente radica en una especialización en los eventos que no son sencillas, digamos, visitas tradicionales o una exposición de lo que hacen, sino que se ha tratado de estratificar, de especializar un poco los eventos, de darle un toque diferente, de hacerlos algo más atractivo. Creo que estamos haciendo un esfuerzo por mejorar la capacidad comunicativa de la ciencia. La ciencia es, a veces, algo complejo, difícil de explicar. No siempre tenemos los científicos y los investigadores la virtud de saber explicar y saber comunicar con sencillez lo que hacemos. Y, en ese sentido, el trabajo del Gabinete de Comunicación de la Universidad y la buena disposición de jóvenes científicos y de grupos de investigación activos está siendo muy positivo, porque permite acercar al público en general, sobre todo a los más jóvenes, qué significa hacer ciencia, qué valores tiene y hacia dónde nos lleva. Porque, además, pretende abarcar, desde los más pequeños hasta, como decía, los jóvenes, pero, bueno, en general, digamos, ofrecer una imagen distinta de la ciencia. Esto comulga también con la consigna bajo la cual nacía la noche de los investigadores, de la cual podíamos disfrutar hace poco. Sí. Ayer tuvimos el ejemplo de que la ambición de la Semana de la Ciencia es comunicar la ciencia a todos los ámbitos de la sociedad, desde los más jóvenes hasta los más mayores. Tuvimos por la mañana representantes de 13 centros, de 13 colegios e institutos, y por la tarde tuvimos a los representantes de la Cátedra Intergeneracional. Evidentemente, eso cubre un amplio espectro de edades y de ocupaciones. Y, efectivamente, el espíritu es tratar de comunicar a todos, desde los más chicos hasta los más grandes, desde aquellos donde tenemos que intentar echar a andar las vocaciones científicas hasta aquellos que han visto a lo largo de su vida muchas veces la ciencia como algo lejano y ahora tienen oportunidad de verlo más despacio, que los científicos tenemos algo que decir y estamos haciendo un esfuerzo desde los laboratorios de investigación por explicarle a la sociedad que estamos tratando de devolverle el esfuerzo que ella pone en nosotros. Cuando hablamos de Semana de la Ciencia, tenemos que hacerlo a nivel regional, ¿verdad? Porque se organiza en toda Andalucía. ¿Cuál crees que es la aportación en concreto que hace la Universidad de Córdoba? Pues el evento, de hecho, es nacional. Está promocionado también desde la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, la FECID, y tiene una, digamos, una gran repercusión en Andalucía porque está la Fundación Descubre y hay otra serie de instituciones tratando de acercar la tarea de los científicos a la sociedad. Y creo que la virtud de nuestra aportación, de la aportación de Córdoba, pues está fuertemente vinculada a las especializaciones de nuestros grupos de investigación. Nuestra universidad está volcada fundamentalmente en dos ámbitos de especialización. No que los demás no sean buenos y sean importantes, pero es cierto que una universidad de nuestro tamaño necesita especializarse para sobrevivir. Y nuestros grupos relacionados con agroalimentación, relacionados con investigación en biomedicina, en salud, pues son quizás los que la hacen un poquito especial y distinta. Efectivamente, el sector agroalimentario es una apuesta y una vocación, ¿no?, por parte de la institución. Sin duda, sin duda. Tenemos además la suerte, el privilegio de coordinar desde la Universidad de Córdoba una iniciativa de nivel regional, pero con vocación internacional, que es el Campus de Excelencia Internacional en Agroalimentación, el CEIA III, donde hay cinco universidades de tamaño medio, como Jaén, Cádiz, Huelva, Almería y Córdoba, más el Centro Superior de Investigaciones Científicas y el Instituto de Fomento Agropecuario de Investigación en Agroalimentación, el IFAPA, en Andalucía, y la vocación de esta iniciativa precisamente es darle verdaderamente un nivel internacional y de calidad y de excelencia a la investigación en agroalimentación. Tenemos grupos de investigación en estos centros que lo pueden hacer y este fortalecimiento a través de una iniciativa multidinstitucional, pues le da un plus, le da unas características que no teníamos como universidad singular. Y de hecho, nos lleva directamente este ámbito agroalimentario a uno de los puntos, porque tenemos que decir que el programa se establece, se coordina a partir de tres programas, tres subprogramas, podríamos decir, y uno de ellos es Espacios de Ciencia 3. Efectivamente. La Semana de la Ciencia tiene una especie de organización estratificada también donde encontramos sorbitos de ciencia, café con ciencia y espacios de ciencia. Y dentro de los espacios de ciencia pues hay una serie de iniciativas, se puede ver desde la resonancia magnética que suena a cachivache, suena a algo de ciencia ficción y que es un aparato que nos permite conocer las moléculas de cerca y los átomos de cerca, hasta estudios mucho más, digamos, sencillos, más cercanos de cómo se aprovecha el agua a esta multitud de espacios de ciencia. Fundamentalmente en este evento lo que podríamos elegir es esas visitas guiadas, pero también existe una exposición, no nos limitamos a solamente ese tipo de actividad sino que está también la iniciativa de la muestra. Efectivamente. Normalmente las iniciativas dentro de la Semana de la Ciencia han estado fuertemente vinculadas a espacios donde existe un equipamiento singular. La Universidad de Córdoba cuenta con algunos espacios de este tipo y particularmente el Servicio Central de Apoyo a la Investigación, el Sky, como lo conocemos todos en la universidad, es un lugar donde tenemos equipamiento por valor de más de 10 o 15 millones de euros que se ha ido acumulando a lo largo de los años y donde está quizá lo más conocido, el microscopio electrónico de barrido donde se ve una mosca, donde se le ve el ojo a la mosca desde cerca, donde todos los colegios han ido pasando poco a poco. No es una actividad esta que esté exclusivamente contenida en la Semana de la Ciencia, sino que nuestra visita institucional típica también sucede a lo largo del año y tenemos allí equipamientos que te permiten conocer la composición de una fruta sin tener que introducir el cuchillo en la fruta ni ningún tipo de aparato, simplemente mediante lo que se llama resonancia espectroscópica de infrarrojos cercanos, el Near Infrared Espectroscopy y este permite, estas técnicas por ejemplo, pues permite conocer la naturaleza de alimentos de una forma no invasiva, esto a la gente le resulta un poco extraño como sin tocar algo puedes conocer de qué está compuesto y este tipo de equipamientos singulares, caros, difíciles de comprender es lo que tratamos de acercarle a los visitantes en estas instalaciones. Instalaciones científicas especializadas en las que además asistimos como decías a un espectro amplísimo desde la curiosidad hasta el verdadero afán de conocimiento desde la de endocrinología hasta la anatomía animal pasando por ingeniería hidráulica o técnicas geoespaciales yo creo que mucha gente desconoce que es tan sumamente rico ¿no? Sí, sí el ámbito dentro incluso de un mismo ámbito científico como pueda ser la agroalimentación están desde los sistemas de teledetección que nos permiten estudiar los cultivos desde los satélites hasta los estudios más próximos a cómo van creciendo los árboles y cómo los anillos de un tronco cortado nos permiten conocer no sólo la edad del árbol sino también nos permite conocer cómo fueron las estaciones que fueron atravesando a lo largo de la vida yo por ejemplo en histología cuando explico los tejidos vegetales pues muchas veces los estudiantes se sorprenden de lo mucho que se puede aprender al ver la diferencia de tamaño entre los anillos de un árbol y cómo los científicos expertos en dentro cronología son capaces de sacar una información muy 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 rica a partir de algo tan aparentemente sencillo como los anillos de un árbol y por otro lado teníamos esa muestra informática y docencia aquí parafraseando una actividad que proponía la universidad de Huelva también para esta semana de la ciencia introducimos la ciencia en un tuit efectivamente creo que las redes sociales son una herramienta fabulosa que tiene por supuesto doble triple cuatro filos los que le queramos encontrar pero la ciencia naturalmente se adapta aprovecha y aporta lo que puede dentro de los avances informáticos y particularmente en las redes sociales es fabuloso ver como por ejemplo surgen iniciativas dentro del ámbito de la investigación para extraer información de redes muy complejas de ciencia hace poco estaba precisamente inscribiéndome en una red que se llama la puerta de la investigación ResearchGate donde los científicos nos vamos apuntando y vamos interaccionando surgen preguntas surgen cuestiones que nosotros alguien de Nueva Zelanda con alguien de Estados Unidos y alguien de Chile interaccionan en tiempo real a distintas horas del día para resolver cuestiones y la fuerza que está tomando por ejemplo Twitter la fuerza que está tomando Facebook como herramientas de interacción de soporte para ayudarnos ahora hay iniciativas por ejemplo para evitar que haya recortes en las asignaciones que España y Europa dan a la investigación y muchas de estas noticias las estamos compartiendo los investigadores y los científicos las estamos apoyando a través de las redes sociales y además esto también nos lleva a ese fomento de la cercanía de la proximidad la comunidad científica parece que está muy alejada de nosotros y bueno cercanía también en cuanto a la utilidad hasta que punto la ciudadanía sabe lo muchísimo que aportan los científicos no solo a los grandes descubrimientos a los grandes avances médicos tecnológicos sino a la vida cotidiana absolutamente y quizá este era uno de los retos pendientes que los científicos teníamos que abordar con humildad y con esfuerzo la imagen del científico en la torre de marfil ese tópico tan manoseado pero al mismo tiempo a veces tan cierto de los científicos digamos en décadas pasadas en épocas pasadas lejanos del ruido del común de los mortales es verdad que es un tópico pero a veces era cierto pero no es tan real ahora yo creo que el científico es tu vecino el que compra el pan contigo el que se toma la caña en el bar de abajo y lo único que pasa es que tiene un trabajo que a veces es muy complejo y requiere concentración requiere estudio requiere dedicación pero si de verdad queremos que la sociedad siga contribuyendo al avance de la investigación si queremos que nos sigan teniendo dentro de los cánones de las profesiones más destacadas más apreciadas yo creo que no hay duda que en cualquier ranking donde salen las profesiones y las actividades más apreciadas por la sociedad la investigación y la ciencia están entre las primeras si es cierto que debemos hacer un esfuerzo adicional por explicar por qué merece la pena que hagamos ciencia y es sencillísimo de explicar basta con coger un teléfono móvil o con acercarse a un hospital para ver los últimos tratamientos que se le están dando a los pacientes y como antes la gente que enfermaba de algún tipo de cáncer tenía unas expectativas de vida mucho menores y ahora gracias a avances en la investigación biomédica pues existen medicinas personalizadas prácticamente que son capaces de alargar la vida son capaces de mejorar la vida eso es lo que hacen los científicos en ese sentido también se bueno se trabaja mucho en un debate entre la ciencia básica la ciencia aplicada recientemente hemos tenido la oportunidad de discutir esto entre los vicerectores de investigación de las universidades españolas y es un debate absolutamente estéril no es cierto que haya lo que hay es ciencia buena y ciencia mala la ciencia aplicada procede de la buena ciencia básica y por eso es necesario que la curiosidad y la necesidad de saber dirijan el conocimiento y dirijan la investigación quien descubrió los principios que gobiernan cómo funciona un teléfono móvil una televisión un coche eléctrico no sabía en absoluto que sus conocimientos y sus descubrimientos iban a acabar haciendo que que marchase un coche o haciendo que funcionase un teléfono eso sí se necesitaba ese conocimiento de gran calidad de excelencia en la frontera del conocimiento para que luego llegase alguien capaz de poner eso en marcha dentro de un aparato y al mismo tiempo cuando alguien descubre un nuevo fármaco ahora están por ejemplo los anticuerpos no monoclonales contra algunas moléculas específicas dentro del cáncer pues el descubrimiento inicial no estaba dirigido para atajar el cáncer estaba dirigido para conocer específicamente cómo funcionan ciertas moléculas en las células pero ese conocimiento profundo de gran calidad es lo que ha permitido años después que alguien ponga en funcionamiento una droga que salva una vida un fármaco que salva una vida por eso la ciencia básica tiene que ser apoyada y tiene que ser buena y tiene que ser de calidad y hay que exigirle que lo sea y al mismo tiempo hay que tener eso sí una vocación de aplicación en ese sentido también quiero subrayar la apuesta que ha hecho la universidad de Córdoba en particular por digamos la investigación traslacional eso significa intentar que el producto de lo que se investiga tenga su traslado tenga su traslación al receptor en el menor tiempo posible y los ejemplos están en las dos principales iniciativas que se están llevando a cabo una que es el CIA3 que explicaba antes el campo de excelencia en investigación agroalimentaria que trata de trasladar los conocimientos en agroalimentación al agricultor al empresario no estamos hablando solo de estudiar el ciclo del agua o de estudiar los patógenos las enfermedades de las plantas sino que estamos intentando que eso tenga una utilidad en el campo de la agroalimentación de la agricultura de las empresas y al mismo tiempo estamos en otra iniciativa que es el Instituto Maimonides de Investigaciones Biomédicas de Córdoba el IMIVIC que tiene como misión fundamental trasladar los conocimientos de la investigación biomédica en el menor tiempo posible y con la mayor calidad posible al paciente a la cama del paciente entonces los descubrimientos que se hacen allí no son descubrimientos digamos teóricos en vano sino que estamos intentando que sean lo más prácticos posibles a la hora de ponerlos en el paciente a tenor de esto que nos contaba justo recordamos las palabras de Gregorio Marañón cuando decía que la verdadera grandeza de la ciencia acababa valorándose por su utilidad precisamente máxime enviar este mensaje en un momento en el que la gente joven quizás se piensa dos veces antes de internarse en un proceso formativo largo más extenso quizás de lo que las necesidades demandan en función de lo claro o más bien lo oscuro que se ve el panorama hay que invitar a los jóvenes a que se sigan interesando y a que sigan apostando efectivamente creo que es crucial que le recordemos a nuestros jóvenes que el talento tiene premio si se aplica de la manera adecuada no han disminuido las vocaciones científicas lo que ha disminuido es que el realismo ha hecho ver a algunos jóvenes que es muy difícil sobrevivir en ciencia pero yo quiero dar un mensaje de optimismo quiero decirles que todos hemos transitado por momentos difíciles yo mismo a lo largo de mi carrera he tenido momentos en los que estaba en una incertidumbre muy compleja desde el punto de vista laboral de progresión pero al final si se lucha si se trabaja se consigue llegar a donde quería la ciencia es una profesión difícil que exige mucha dedicación pero también tiene recompensas que no se alcanzan con cualquier otro tipo de profesión y es cierto que ahora mismo los momentos son complicados pero quizá en estos momentos complicados es donde están las oportunidades más brillantes y las oportunidades más bonitas me gusta pensar en una carta que leí ayer un artículo que leí ayer de Manuel Lozano un físico de Sevilla experto en algunas disciplinas relaciones con medicina nuclear etcétera que decía que no podemos desaprovechar el talento de los jóvenes porque la ciencia los conocimientos científicos más avanzados casi siempre surgen de las mentes más frescas de los talentos más jóvenes cuando se tienen más años pues se puede organizar se puede dirigir se puede buscar financiación pero verdaderamente la el momento crítico de creación cuando las mentes están frescas y están brillantes y están perspicaces es con bueno cerca de la treintena y por eso por lo mismo que un equipo de fútbol necesita un entrenador y ese era el ejemplo que este físico ponía necesita un entrenador experimentado y necesita un club etcétera pero quien de verdad le pega la pata al balón y quien de verdad tiene que estar ahí con 20 o 25 años fresco y fuerte tiene que ser el jugador pues lo mismo ocurre en ciencia necesitamos jóvenes que tengan ilusión que tengan entusiasmo de hacer descubrimiento y de trasladárselo a la sociedad y por eso a lo largo y ancho de esas 320 acciones que propone la duodécima semana de la ciencia queremos llegar a todos los rincones de la ciudad hemos hablado de esos espacios de ciencia pero también debemos hablar de ese sabor tan especial que tiene el café con ciencia efectivamente ayer tuvimos ocasión de ver como los científicos se acercaban a la sociedad en vivo y en directo por la mañana con los más jóvenes por la tarde con la catedral intergeneracional y es una forma de hacer un ejercicio de aproximación tanto desde la sociedad hacia los investigadores como desde los investigadores que tienen que hacer ese esfuerzo para explicar de una forma sencilla de una forma simplificada digamos didáctica sus conocimientos a los ciudadanos es el año el segundo año consecutivo que se realiza esta actividad en la que podemos llegar a congregar pues más de medio centenar de jóvenes de la ESO que yo creo que son los desde luego el público más difícil porque a fin de cuentas las personas más mayores que se acercan a la ciencia pues tienen mucha más asentada esa vocación bien yo creo que en la juventud es cuando verdaderamente nacen esas chispas de vocación científica y eso está extraordinariamente vinculado con la curiosidad y creo que entre los jóvenes lo que hay es cierta distancia porque no comprenden a lo mejor los más pequeños en qué consiste el trabajo del científico y esa es la virtud de este tipo de iniciativa hacerles ver a los jóvenes que no es tan complicado lo que se está haciendo a lo mejor el contenido final sí pero se puede hacer sencillo y evidentemente a los mayores pues muchas veces lo que hay es que explicarles las cosas para después escucharlos y que ellos te den su opinión experimentada y en cualquier caso dejar a un lado aunque sea temporalmente el sistema de la ponencia tradicional y abrir ese desayuno esa mesa con un diálogo fluido distendido es la mejor fórmula efectivamente las formas académicas tienen unos patrones bastante claros y bastante efectivos pero las nuevas fórmulas lo que ayudan es a superar ciertas barreras de complejidad o de distancia que permiten que los ciudadanos comprendan qué es lo que están haciendo los científicos y lo aprecien mejor esta idea de la proximidad de romper barreras al igual que la simultaneidad gracias a los recursos web eran también las grandes bazas de esa noche de los investigadores de la que hemos hablado antes que se celebraba hace muy poco como quien dice en los jardines del rectorado de la antigua facultad de veterinaria qué puede suponer o qué le puede aportar qué pasito más allá puede significar esta dodecima semana de la ciencia pues por ejemplo tenemos otra iniciativa que yo creo que es la más simpática de todas que es Sorbitos de Ciencia donde dos investigadores se meten entre a digamos actores a monologuistas y a monologuistas y hay que darles las gracias particularmente a ellos creo que hoy es el turno de julio y bueno lo que estamos tratando de hacer es buscar nuevas fórmulas la ciencia también es inventar la investigación también es descubrir buscando nuevas fórmulas para tratar de aproximar la investigación científica eso aparentemente tan complejo al público y acercarlo y tratar de convencer que merece la pena conocerlo que merece la pena apoyarlo y estas nuevas fórmulas pues tienen esa virtud tienen la virtud de desacralizar un poco la investigación científica y acercarla al gran público confluyen el ocio y el conocimiento y podríamos decir que el café teatro pues se confunde por momentos con un laboratorio y además me gusta mucho ese lado digamos divertido y también de autocrítica o de autoparodia por parte de los propios científicos que nos muestran que ellos también se pueden reír de sí mismos Hay que ir a un congreso científico algunas veces para ver cómo de desenfadados son los científicos luego cuando ya se acaban los experimentos y las ponencias es cierto que desencorsetar un poco la ciencia ayuda a conocerse mejor ayuda a hacerla conocer mejor y este tipo de iniciativas tienen esa virtud al ser un poco más desenfadadas ayudan un poco a conocernos mejor y a darnos a conocer mejor nos falta ya y no quiero dar ideas porque evidentemente en el gabinete de comunicación seguro que saltarán encima hacer el musical de la investigación pero todo llegará todo llegará me hace gracia porque muchas veces pensamos en la investigación científica como algo es tremendamente serio distante no es así hace poco me reía viendo un vídeo de los becarios y los contratados predoctorales y postdoctorales de algunos laboratorios del mundo que hicieron una imitación de una de una canción de Lady Gaga diciendo que querían publicar un paper en Cell que es la mejor revista digamos de la biomedicina y de la biología en general y entonces pues imitaban el vídeo de Lady Gaga y son verdaderamente divertidísimos claro son jóvenes que están haciendo una cosa muy compleja pero en realidad pues tienen 20 y tantos años y son gente muy ocurrente y muy divertida efectivamente desde luego disociar este trabajo del humor de la capacidad para tener esos momentos desenfadados para explicar ese trabajo aunque sea muy arduo desde luego no debe ser pero de alguna forma es la imagen es la impronta que sigue proyectando la profesión efectivamente y creo que haciéndole justicia a los investigadores es cierto que la investigación formal esa presentación seria y rigurosa que requiere la ciencia no está reñida con una ciencia simpática y una ciencia cercana que es lo que necesitamos transmitirle a la sociedad particularmente a los más jóvenes y hay veces hay gente que lo tiene muy fácil porque es optimista y simpática y es capaz de transmitir y de comunicar esa investigación y creo creo que en estos momentos que son particularmente difíciles porque las reducciones que está sufriendo la financiación de la investigación son severísimas y pueden tener unas consecuencias muy graves es preciso pues romper una lanza en favor de la investigación y en favor del optimismo dentro del trabajo sin olvidar que estamos sufriendo unos embates muy duros y muy difíciles por culpa de la crisis creo que no debemos abandonar ni bajar los brazos sino que hay que intentar explicar que hay que seguir apoyando la ciencia hay que hacerlo sin perder el buen ánimo sin perder la simpatía y el optimismo y ayer lo decía en una entrevista en redes me parece una científica que el optimismo y el buen ánimo ayudan a que las cosas salgan mejor porque se hacen con más ganas se hacen con más ilusión y por eso no debemos de perder en ningún momento el optimismo pese a que los momentos son difíciles porque de hecho este tipo de iniciativas hacen que esta realidad se haga también más visible que crezca la necesidad o que nos enteremos si no nos hemos enterado de que hay que seguir apostando efectivamente que seguir invirtiendo son muchos años los que se necesitan para formar un sistema de ciencia y tecnología el nuestro es relativamente joven las últimas dos o tres décadas el apoyo decidido de los distintos gobiernos a la investigación científica ha dado sus frutos hemos subido considerablemente como país dentro de los rankings internacionales estábamos en un momento de crecimiento también no solo en producción cuantitativa sino en cuanto a la calidad de la investigación que hacemos que se mide por el reconocimiento de los pares de los otros científicos en las veces que te citan tu trabajo la calidad de las revistas donde publica estábamos también haciendo un esfuerzo muy importante en la transferencia del conocimiento hacia la sociedad a través de las oficinas de transferencia a través de las patentes de las licencias y lo que parece increíble es lo frágil que puede ser todo ese esfuerzo en dos o tres años en que se detenga el apoyo decidido a esa a esa investigación podemos tener una desbandada un abandono en fin una fuga de cerebro literalmente podemos tener proyectos que se interrumpen y que luego cuesta muchísimo trabajo volver a poner en marcha y por eso es importantísimo que la sociedad apoye y la sociedad escuche a los científicos y apoye la investigación y que los gobernantes sigan impulsando y apoyando la investigación la investigación no es un juego un divertimento que los científicos hacemos en el laboratorio sino que es la base de nuestra independencia tecnológica es la base de las medicinas que reciben los pacientes es la base de cómo el sector productivo puede avanzar quien investiga en los patógenos de las plantas en las enfermedades de las plantas no solo está avanzando en la frontera del conocimiento sino que está evitando que toda una cosecha de una planta de trigo o de olivo se muera de un año para otro y se arruinen todos los agricultores con lo cual creo que la investigación hay que verla exactamente en su contexto social y hay que apoyarla por ello Muy bien pues entonces solo nos queda invitar a las personas que nos estén viendo justo a que participen hasta el día 18 efectivamente si no tengo mal entendido de esa 12ª semana de la ciencia este evento que tiene un alcance estatal y que ya está considerado como el mayor evento de divulgación europeo así que yo creo que se están poniendo los peldaños los cimientos para que esta conciencia pues siga en este camino así que justo te agradecemos muchísimo que hayas estado hoy aquí con nosotros y bueno y esperamos que nos veamos en alguna otra ocasión para seguir hablando de ciencia y de la Universidad de Córdoba Será un placer será un placer y a vosotros muchísimas gracias porque la difusión de estos eventos y el apoyo es fundamental muchas gracias a vosotros Muchísimas gracias a Justo Castaño Vice-Rector de Política Científica y Campus de Excelencia gracias y buenas tardes Buenas tardes Gracias